La preparación del proceso electoral para la segunda vuelta en todo el país avanza dentro de la normalidad esperada, según el Registrador Nacional. María Camila Roa tiene más detalles. Margarita Televidentes, buenas tardes. Yo los saludo desde Corferias, uno de los principales puestos de votación aquí en la capital del país. Aquí hay 335 mil ciudadanos habilitados para votar este próximo domingo. Yo me encuentro específicamente en el pabellón 3, donde hay 89 mesas y pueden ver ustedes allí en pantalla que ya están listas las mesas con su ubicación respectiva, con las sillas para los jurados de votación. Y a partir de mañana se empezará a instalar el material de los kits electorales, las urnas para introducir los votos para que usted deposite su voto este domingo y también los cubículos para marcar el tarjetón. Kits electorales de los cuales habló el Registrador Nacional desde Cartagena. Aseguró que este material ya está distribuido a nivel nacional en un 95% y actualizó también sobre la cifra de testigos electorales postulados por ambas campañas, que está por encima de los 63 mil, con una mayoría del pacto histórico desde la heroica. Aprovecho para responder al candidato Gustavo Petro los cuestionamientos que le ha hecho a su despacho, asegurando de que está convencido de que no hay neutralidad de la registraduría para las elecciones de este domingo para la segunda vuelta. Alexander Vega le responde a Gustavo Petro que deberá respetar los resultados porque las garantías están dadas. Por parte del pacto histórico superan los 42 mil testigos electorales en mesa y por encima del ingeniero Rodolfo Hernández, más de 21 mil testigos electorales. Aspiramos que el día viernes termine de crecer esta cifra y brindarle nuevamente todas las garantías a ambas campañas para el próximo domingo. El mensaje claro para el doctor Gustavo Petro es que deberá respetar y acatar los resultados como lo ha hecho en todas las elecciones que él ha participado. Se le han brindado todas las garantías a él y a todos los candidatos, auditores, informáticos para los software, testigos electorales, e igualmente las misiones de observación electoral están dadas todas las garantías. Pero es un mensaje claro, deberá respetar y acatar los resultados electorales como él lo ha hecho en las elecciones anteriores que ha participado. Para el cierre, tres datos importantes. El primero, el registrador dice que ya han votado en el exterior 30 mil colombianos en los 67 consulados dispuestos. Aseguró que no hay riesgo de traslado de puestos de votación por razones de orden público, solo por ola invernal. El riesgo se presenta en Chocón y Antioquia. Y también terminó haciendo un llamado a los colombianos que no han reclamado su cédula. Los 440 mil que están con cédulas represadas para que lo hagan antes de este viernes. Es la información desde Corferias, María Camila Roa, Noticias Caracol.